Hola, espero que estés teniendo un muy buen día. Hoy quiero conversarte acerca de la reserva cognitiva, este ahorro que nos permite tener como la mayor cantidad de conexiones en el cerebro y cuidar la memoria para nuestro futuro. ¿Cómo se ha llegado a este concepto de la reserva cognitiva? Se ha mirado que los cerebros de las personas que tienen más conocimiento, más educación, más actividades, más interacciones con otros, van a funcionar mucho mejor y van a tener menos riesgo de pérdida de la memoria que los cerebros de las personas que tienen menos estímulos, menos aprendizaje. Por ejemplo, se han comparado las personas que han tenido estudios superiores frente a las personas que son analfabetas y se ha encontrado que quienes tienen esta cantidad de estímulos porque tuvieron una educación mucho más tiempo y mucho más larga, van a tener menos riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años. Todo esto es para estimularte a que puedas estar muy atento a estimular tu cerebro y a poder mantener esa reserva cognitiva con la cantidad de situaciones de aprendizaje y crecimiento de la vida. Espero que tengas un lindo día en armonía.